2021, 25 aniversario de la saga Pokémon. La demanda en las cartas de Pokémon han incrementado día tras día su valor, vendiéndose hasta 500.000 dólares por una caja. Sí, por una caja. Pues bien, he comprado una. La he comprado con dos amigos y no exactamente es esa, sino en castellano, que vale menos. Esta caja, fabricada en 1999, contiene 36 sobres, de los cuales puede llegar a tener una de las cartas más valiosas hasta la fecha. Charizard. ¿Y por qué me he iniciado en esto? Uno, el polio de Pokémon. Esto es el santo grial de Pokémon, que es el Charizard Sadules, primera edición. Esto, con un 10, es la que sacó Logan Paul, que vale un millón de dólares. Sí, que se lo puso en el... Con un 10. Esto de aquí es Darizard, coleccionista que ha hecho openings con Rubius Maximus y ha creado cartas de youtubers, incluyendo la mía. ¡Qué guapo, tío! La increíble, además, con la firma. Esto es el santo grial de Pokémon, que es el Charizard Sadules, primera edición. Uno, ocho y medio, a lo mejor son 30.000 dólares. La misma, pero sin primera edición, Sadules. Y luego, esta es un límite. Esta, por ejemplo, es primera edición en alemán, Glurak. Esta es en español, está firmada por Rubius. Este es en holandés, que este tiene una curiosidad de que el oro es distinto. Esta, por ejemplo, la que sacó Rubius en su unboxing. Este también es Golstar, que este es un Espeon. Este Rayquadre es increíble. Es un grado muy bajo, porque es casi imposible conseguirla. En primera edición, Signing Charizard. Se ha vendido uno, una semana, en pese a 10 por 140.000 dólares. Que es un Pikachu Ghost Stamp, que en el First Edition es como el sello fantasma. La misma, pero en japonés, que también es bastante rara. Esta también es guapa, de expedición, holográfica. Golstar también. Pikachu Golstar. Este es precioso, de las Golstar es yo creo que mi preferida. Estas son las firmadas, que te pueden tocar en las cajas que abrió el otro día Rubius. La de Torno de Poder, pues te puede tocar esta. Esta, que está también muy guapa. Es que tengo un increíble. El Vegetta, que estas cuatro son las firmadas que te pueden tocar en Torno de Poder. Y esta es el Santo Grial. Esa es increíble. Esta se ha vendido una en Beckett, 10, Black Label, por 90.000 dólares. Luego esta, por ejemplo, es del campeonato de 2020, que se suspendió. Es Winner, que también es bastante cara. Esta a lo mejor vale de 3 o 4.000 euros. Se la dieron en el campeonato del mundo a los 16 primeros. Soy el único que tiene estas tres, Black Label de European Green. Esta es la mejor de todas. Que es la que dieron al campeón de Europa y a los 16 primeros de Estados Unidos. Firmada de Asaulo de Sayan, que es la caja que también abrió Rubius. ¿Cuánto precio hay? Aquí voy. A Prox. Más de cerca. Comproiendo cartas. Vale. A nivel alto por todo el mundo. Tengo el Charizard Español First Edition BGS 9,5, que solo hay cuatro. Y yo tengo dos. Y este es Filippo. Italiano, coleccionista, filántropo y poseedor de las posesiones más locas que hayas visto nunca. Esta es la que abrimos. Increíble. ¿Tú sabes la de veces que he ido al kiosco y he visto esto? Lo que te puede salir es esta. Y ahora en el mundo... Dios, que verla en la mano es otro rollo. Esta con un 10 vale 30 o 40.000 las últimas ventas. Confirmada. Pero esta es en castellano. Sí, sí. En castellano. Es que en inglés vale 400.000. Esta en inglés vale medio millón. Buah, es que ya estoy caliente, quiero abrirlas ya, tío. Japonés, base set, pero es rarity. Tiene el símbolo de rareza aquí. Pokémon significa Pocket Monster. ¿Cómo está escrito detrás? La primera carta de Pokémon que ha salido en el mundo son estas. No rarity japonesas. Antes del inglés. Me duele hasta la cabeza, te lo juro. ¡Uah! Y autentificada. Pueden pedir lo que quieran. De alfa, un 10. Esto no es alfa. La cojo así porque no tengo ni idea de qué es. Vale más o menos unos 23.000 euros. Alfa 10 vale un millón. Firmada por el Gary y Steve O'Kill. Dijiste o no. Pues yo tengo un recuerdo. Un billete de 0 euros pero que no vale 10 euros. Si en vez de un uno tiene un 9, vale un millón de dólares. Si tiene un 10, no existe. No era consciente de todo el valor que había en mi cama. Después de tener tan cerca tantos y tantos charizars, quería uno. Quiero un charifa. Si quieres un charizard, cómprate el mejor que ahí. Ah, pero espérate, lo mejor te sale. Y así fue. Hicimos un directo abriendo 12 sobres base set. ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡Oh! Esto de aquí es mi sobre. Con la paga de la semana que me ha dado mi madre. Ahorradito. Y aquí lo tengo ready. Una. Y dos. Tienes cojones. A darle la vuelta a la lateral. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡A sacarla al charizard! ¡Va! Y tirar todas las remas. Dejar la última. ¡A una! No sabía que ese charizard iba a desencadenar algo que estaba predestinado. Al día siguiente volvía a quedar con Filipo. Es el propietario. Los que no llevan por aquí los logos y que apretas y se ve el long cream, que es el sellado largo. Sí. Tienen el sobre con error. Pero que son diferentes y más raro. Vale. Escucha, mamá. Necesito encontrar las cartas Yu-Gi-Oh. Mamá, mamá, mamá. Escúchame, tenía tres dragones blancos de ojos azules. Pues no tengo ni idea, Dote. Que quería decir otra cosa, pero no se lo puedes decir al papá. He comprado una caja de Pokémon valorada en... Sí.